Música 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 Y es que me chisteo las chichas usted cree? Música Dale ya la va a tocar Ese, ese va que hijo de puta fue Música Yo mismo lo invité ayer que vino No me gusta que me este chingando la sangre No 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 Yo mismo lo invité No hay callate mancherecho Ay vejale no es porque doña Gerarda anda brava que Lúpez se puso así escúcheme mire Lúpez se puso así porque usted anda brava bueno mi gente quiero decirles que doña Gerarda se regó anda brava tranquila doña Gerarda la que me cheteo la chicha usted cree ya y quien la va a tocar ese bate fue no pero como cree que la va a estar tocando yo no yo no he visto usted no sabe no si yo no he visto uno no me puso la chicha no sabe usted ya que no me voy a bajar yo sé lo mejor bueno vamos a la piñeta mejor doña Gerarda mire que va a hacer de noche pasamos la piñeta no el pastel después ni música nada solo silencio yo quería música qué más bulla con la que usted está haciendo vamos a reventar la piñeta señor dónde está la piñeta aquí está afuera tiene algún lazo doña Gerarda bueno mi gente doña Gerarda se revolvió anda brava tranquila doña Gerarda mire la piñeta mire la piñeta mire qué le parece la calidad le pican los pies qué teojo en la casa bueno miremos a ver dónde la colgamos por allá vamos a la piñeta mire volví a poner lazo allá porque es el de la marca no no si no se la pone aquí digo yo mire amigo anda allá con un guaro aquí mirá si allí espera doña Gerarda no joda anda regada la bailarina espera siempre ayudele amiga a colgarla bailarina tranquilice siempre y que es que anda regada hoy es que muchos me están jodiendo no si no eres la molestada es que viste todas las chichas que me caigan mandarle a traer un arroz chino o cualquier cosa que quieras no yo quiero decirle a mi gente que adicione reparte comida parejo todos los que han venido a comer y es que aquí no puede sobrar porque es que para eso tenemos invitados y ahorita vamos a partir la piñata señores Lupe tiene algún garrote ahí para darle traigalo traigalo ah si con el bordón de doña Jerez jajaja jajaja no si no le hagan nada shhh shhh ahi esta con el se vamos a partir la piñata empieza este lucha el palo el palo búsquenselo camine para ahi no si es para la piñata esta duro este no se quiebre no se quiebre no se quiebre padre Lupe empiece usted porque es la cumpleañera vamos llegámosla para allá venga Lupe después sigo ya en la piñata vamos a tomar la foto primero aquí mami tu si doña Gerarda anda regada papá ah si pero primero vamos a la foto la vamos a vender a Lupe vengas a ti vengas a Lupe vengas para la foto vengas para la foto no vengas Gerarda anda regalo ahorita vengas hoy si vengas 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 a ti vengas a ti pongas allí Quintanilla al otro lado allá debemos darle viaje aquí Lupe eso ahí esta bueno Lupe tenemos algún trapo para venderla ahí tiene alguno o alguna camisa consigue así algo ahí bueno mi gente deje el garrote aquí mire que doña Gerarda se lo puede quitar aquí lo vamos a tener mi amiga anda regada ahorita pero ya se le va a pasar Es que nosotros lo invitamos Yo mismo lo invité ayer que vino No me gusta que me estés chingándome la sangre Yo mismo lo invité Ay, callate, no eres el pico No crees que vayas a sacar esta c**a p**a Venga, no se meta aquí afuera Lo vas a ir con la colima Anda arriesgada Ya no había hecho las paces Miren, tranquila, está sentada Ya le pelan los cables No le pare el borde No le hagas caso Usted no le haga caso No, yo no le hago caso Me pongo a meter porque las cosas que tengo No, papá Así como estoy yo, estoy en el pido Oiga, Lupa, voy a ponerle la vez Estoy en el pido, no estoy porque me estoy ofendiendo Me gusta a la gente que no me ofenden No, porque como estoy yo, no me gusta que me ofenden No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Vos callate también Vos callate también Otra vuelta Otra vuelta Agarren bien el carro Niño, quince Niño Aquí está Se emboló Se emboló Se emboló Ya le pasó No, si es que eso es normal No, a todos le da vuelta para reventar la piñata Ya le pasó Adiós Adiós Espere que se emboló el Lupe Ahí me dice cuando le pase Tráganle una silla mejor Pájamele una silla Mejor le voy a quitar este Para que le de sin la Es que Lupe se emboló Está bola todavía Tráganle una silla Me emboló No, ya Ya jodimos Siente 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 Póngala tío ahí Siente Ya jodimos Es que le pegó Se emboló Lupe Será por Ya jodimos No, es porque doña Gerard Anda brava Que Lupe se puso así No, pero ya le va a pasar Tenga Ya le va a pasar el Lupe Si, es por usted Es que yo creo que le agarran los nervios Al ver a la mamá Que anda así Casi que hubiéramos de sacar el pastel Si no, no lo volvemos a ver Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si, si Si No, no lo volvemos a ver Los patos se dejan afuera No jodas Se enloqueció Doña Gerard No le pare igual a Lupe No le pare igual a Lupe No le pare igual a Lupe Porque se cae mal No se te ponía el poder mío Yo estoy enferma yo Doña Gerarda Mucha muerte le dan Mucho Mire Ve No, es que usted se pone muy brava Por eso que Lupe se puso así Mire ve No, es que es la misma Lo mismo que puede ser Como el topo Como el topo Como el topo Si quiere rellenar las piedras Así Ojos Sin cerrarlos Nada No es que puede ser Que muestra Estaba enferma Escúcheme Mire Lupe se puso así Porque usted anda brava No, no es por eso Si, por eso es No, le estoy Si, si, por eso es Si, por eso es Si, por eso es que le puso Lupe grave Ya le puedo moverme Es de la mierda Si, no le han hecho nada Es de la mierda Si, no le han hecho nada Me voy a mil puertas Y que no me endiastan Si, no le han hecho nada No le han hecho nada Bueno, a veces Es culpa de usted ¿A suya que va? Porque usted es la que anda Dejodiendo ¿A suya que va? ¿A suya que va? ¿A suya que va? Yo le dije ¿A suya que está enferma? Si, no Ella está bien Ya le va a pasar No, es que quita Altera a la mamá Si, no le agarran Y ella Ya se anda pues Continuamos con el siguiente Si, continuamos con el siguiente Llega ya que va a pasar